Cartagena se suma a la huelga feminista del próximo 8 de marzo. La jornada concluirá con una manifestación para reivindicar la igualdad de género en el ámbito laboral, estudiantil y también en el doméstico. Bajo el lema, si nosotras paramos, se para el mundo, asociaciones y colectivos de Cartagena se han unido a la convocatoria de la huelga feminista del próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. La jornada no será una huelga al uso, reivindica la igualdad entre hombres y mujeres en cuatro ejes. En el laboral, las mujeres sufren una mayor precariedad que los hombres, la diferencia de sueldos es de un 23,5%. Significa que una mujer cobra 6.000 euros menos anuales que un hombre y esa diferencia supone que una mujer trabaje 54 días gratis al año. 9 de cada 10 excedencias por cuidado de familiares la toma una mujer. El 74% de los contratos a tiempo parcial son firmados por mujeres. Todo esto limita el desarrollo profesional de las mujeres con carreras profesionales altamente castigadas sobre todo por la maternidad. La jornada también llama a realizar una huelga de consumo y de cuidados. Las mujeres están representadas en los sectores peor pagados como la limpieza, la hostelería o el turismo y son las que siguen llevando el mayor peso en el trabajo doméstico y de cuidados. Reivindicamos la visibilización y la corresponsabilidad tanto de los hombres como de las instituciones del trabajo de cuidados no remunerado. Reivindicamos el reconocimiento de que soportamos toda o la mayor parte de la carga de trabajo doméstico y exigimos la redistribución de este tipo de tareas. En el ámbito educativo piden una educación gratuita, laica y feminista que conciencie en la erradicación de la violencia de género. Mil mujeres han sido asesinadas por violencia machista en los últimos 14 años en nuestro país. No solo necesitamos un protocolo contra la violencia machista en las aulas, también profesionales que sean capaces de identificar los comportamientos y abusos de cualquier índole. Profesionales que puedan dar solución a esta problemática. Por ello necesitamos asignaturas o programas anuales que traten específicamente el machismo que asola nuestra sociedad. Los colectivos feministas de Cartagena han organizado una decena de actividades para ese día, con piquetes informativos desde las 7 menos cuarto de la mañana, una concentración en el Palacio Consistorial y una comida huelguista. Nos gustaría que se viese, que los centros de trabajo, aunque no se puedan parar, porque sabemos que las huelgas a veces son difíciles de ejercer por las presiones a las que nos vemos sometidos y sometidas, en este caso más sometidas, que se empapelen de carteles esos centros de trabajo, que la gente se ponga brazaletes morados, que si no puede parar 24 horas, pare en la medida de lo posible y por supuesto que se lancen a la calle. La jornada concluirá con una manifestación que partirá a las 7 de la tarde desde la Plaza de España hacia la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto. ¡Gracias! ¡Gracias!